¿Qué es esto que está sirviendo, caballero? Esto es musum, ya lo hacían antiguamente los romanos. ¿Musum? Musum. ¿Y cómo se elabora esto? Se elabora, se hace el vino, se calienta el vino, se echa la cantidad de miel en proporción que desee uno, un poco de cadena en rama, se hace calentar, cuando el miel se disuelve, va removiendo, se disuelve la miel con el vino, lo hace enfría y así es. Luego, el vino, primero se calienta el vino, ¿qué tiene que estar? Muy caliente, punto de abullición. El punto de abullición. Y cuando está en punto de abullición no tiene que perderse el alcohol y a posteriori se echa, ¿qué cantidad se suelen echar, las proporciones? Normalmente, 10 litros de vino. ¿10 litros de vino? Medio de... Medio de miel. Y un par de... De ramitas de canela. De canela. ¿Y se termina de calentar un poco más? No, que vamos viendo que ya ves que se ha disuelto la mía, lo paras el fuego porque se pierde el alcohol. Ajá. Lo haces enfría y al servir. ¿Y si lo hiciéramos servir más se perdería el alcohol y los niños podrían beberlo en un momento dado? Bueno, yo pienso que mejor. ¿O se perdería el sabor? El sabor. El sabor se perdería, ¿no? Y esto dice que es una receta ya antigua de... De la época de los romanos. De la época de los romanos. Sí. ¿Esto no tiene nada que ver con el hidromiel? Es que también lo hacían los romanos. ¿Que también lo hacían los romanos, por eso digo? Sí, prácticamente todo viene de ahí. ¿Y usted sabe cómo se utilizaba, cómo se hacía el hidromiel? No, ahí sí que no puede ayudarle. Bien, 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 bien. Este ya abajo hay un compañero de la plaza, que este sí que llega hacia el último de todos, el final, yendo hacia la... hasta la fuente, que el señor es... Hace Dios hidromiel. Es el remajo lo hace. Y estas botellitas tan bonitas con estos dibujos, ¿qué significan? Pues las han hecho los niños, de las cuales van aquí, para irse de viaje a estudios. Ah, estos dibujos los han hecho los niños, para hacer una recoleta, digamos. Correcto. Señora, te deseo la botella. Son de aquí, de Lluví, ¿no? De Mallorca. Estupendo, pues. Venga, muchísimas gracias, caballero. Un saludo.